Y los abogados Pedro Cruz y Berta de León pidieron la nulidad en tres procesos que pesan en contra de los esposos Herrera Calderón. Esto debido a que el actual fiscal dijo que se pudieron crear pruebas prefabricadas en contra de ellos. Dos días después que se hicieran efectivas las capturas del exfiscal Luis Martínez y el empresario Enrique Reis, quienes habrían creado pruebas falsas en casos judiciales, los abogados Pedro Cruz y Berta de León llegaron a la sede central del Ministerio Público para pedir la nulidad en tres procesos judiciales que enfrentan los esposos Mario Calderón y Claudia Herrera. Ambos guardan prisión desde hace más de 11 meses. Nuestros clientes han enfrentado siete procesos penales, ya le ganamos cuatro, pero los tres que todavía están pendientes pudieran estar afectados por fraudes procesales, por falsedades documentales y por irregularidades en la investigación. Los abogados sostienen que en el caso de los esposos no solo han sido acusados con pruebas falsas, sino que ellos han enfrentado violaciones a sus derechos humanos. Hay una seria violación a derechos humanos de la señora Claudia María Herrera y del señor Mario Calderón. Claudia tiene insuficiencia renal crónica avanzada, ella vive con un riñón y desde que está privada de libertad, está progresivamente perdiendo su funcionamiento renal, de hecho ahorita está hospitalizada, tiene como les digo 11 meses de estar privada de libertad. Ellos piden que estas investigaciones se amplíen, incluso piden que se procese al ex jefe de inteligencia financiera de la Fiscalía, Tobías Mejíbar, y al juez, séptimo de instrucción, Levis y Talmir Orellana. El caso por el cual en este momento se procesa a los que están capturados es solo la punta del iceberg. Es una de tantas irregularidades en los procesos, por eso cuando nos han preguntado ¿y qué peritaje es? ¿y qué documentos son los falsificados? No sé, porque hay tantos. Porque todos estos casos, los siete, incluso los tres que están vigentes, presentan irregularidades. Esta petición se da luego que la Fiscalía General de la República dijo que se va a analizar los supuestos casos judiciales que el mismo Ministerio Público habría armado para que la pareja fuera puesta tras las rejas. Este es un informe de Alejandra Canales.